¡Muy buenas amantes de los juegos retro! Con todos vosotros Will y hoy nos terminaremos con un solo crédito, el clásico arcade de recreativas Overtop de la compañía ADK, desarrollado para la placa NeoGeo en el año 1996. Y bueno, el arcade que nos ocupa el día de hoy es un juego de conducción, un arcade puro y duro, nada de simulación, en perspectiva isométrica, muy del estilo Mille Miglia o World Rally. Aunque para haber salido en el año 96 cabría esperar que en lo técnico fuese un poquito mejor y tuviese unos gráficos y una música un poco más pulidos. Y ahí la verdad anda muy justito. El arcade es divertido, eso sí, pero la parte técnica deja un pelín que desear para tratarse de ese año. No obstante, la parte que mejor define este arcade no tiene nada que ver con la parte del diseño gráfico, ni la parte técnica, ni la jugabilidad, sino con su nivel de dificultad. Y es que es un juego fácil, 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 donde los haya. Yo de hecho no lo conocía, empecé a jugarlo y a la tercera o cuarta partida ya lo he completado. He ido alcanzando todas las metas volantes dentro del tiempo y he llegado a la meta. Eso sí, sin quedar primero, no en primera posición, porque desconocía que habían diversos atajos repartidos por el juego y no los he utilizado. Pero ha sido ver un par de veces una partida por internet, localizar esos atajos, empezar a usarlos y automáticamente al segundo o tercer intento ya había ganado la carrera, ya había completado el juego con crédito. Muy fácil. Eso sí, he estado utilizando los vehículos que se suelen utilizar en las partidas que hay por ahí, el turismo, el todoterreno y tal. Entonces, llegados a este punto, digo, bueno, pues es tan fácil, hay varias partidas, me lo acabo de encontrar y me apetece jugarlo, que presento en el canal. Y bueno, he dicho, pues ya está, voy a jugar mi primera partida grabada en directo y comentada en tiempo real con el camión y del tirón voy a intentarlo con la moto. Entonces, no he tocado la vida al camión, no he tocado la vida a la moto. Si me sale una partida de estas de coña, porque es de coña, y consigo, con sendos créditos, terminar dos partidas consecutivas, sin cortes ni nada, o sea, las dos del tirón, pues vendrá a demostrarse que es un juego facilón, facilón donde los haya. Y bueno, pues he hecho esas dos partidas muy cortitas, porque no llegan a los cuatro minutos, ninguna de las dos, y la verdad es que lo pasa muy bien. Es una partida de coña, porque me doy hostias como panes, y con mucha emoción, eso sí, pues termino en primera posición en ambas dos. Así que no me enrollo más, os dejo con las partidas, y si tenéis ganas de terminar un juego en crédito, y os gustan los videojuegos de conducción, no lo dudéis, porque es que en una tarde os lo fundís seguro, segurísimo, vamos. Bueno, pues os dejo con las partidas de coña, que ni siquiera los comentarios son muy elaborados, porque, pues ya digo, es que lleva apenas hora y pico con el juego, y tampoco lo conocía demasiado, y es lo que hay. He pensado, voy a hacerlo así, y así ha salido. Espero que lo paséis bien, tanto como yo, y os dejo con el gameplay. Echamos moneda virtual, y le damos a empezar. Bueno, pues salen los controles, como en todo juego de Neo Geo. Botón A sirve para acelerar, botón B sirve para frenar, si lo pulsamos dos veces, frenaremos en seco. Estando parados, con el B echamos marcha atrás, joystick a izquierda y derecha, para girar la dirección del vehículo. Y si frenamos y al mismo tiempo estamos girando, pues haremos un derrape, sin más. Aquí escogemos coche, este sería el más equilibrado, el turismo, junto con quizá este otro. Pero vamos a ponerlo difícil, vamos a coger algo... el camionaco. Venga, este. De color rojo, que mola. Y esto seguramente será muy lento de llevar y de girar. A ver, pues de momento solo tiene 5.000 revoluciones en el contador. Vaya castaña, que no corre más. ¿Va a llegar a 200 o no? Pues no. Bueno, pues ya vamos últimos, ¿eh? Hostia, que no gira esto. Madre mía, qué vehículo he cogido. Pero claro, es que con un coche, esto te lo haces con los ojos cerrados. Había que probar algo un poco diferente, ¿no? El camión mola. Este primer tramo es muy sencillito. Fijaos que tiene apenas dos curvas, una derecha y otra izquierda. Cuando llegamos al checkpoint, el vehículo va solo. Ni gira, ni acelera. O sea que aquí podemos tomar un respiro. Llegamos al segundo tramo. Aquí ya hay un atajo. En la primera curva nos dice que vayamos a izquierdas y vamos a derechas. Desobedeciendo completamente. Y nos metemos por aquí, por medio del bosque. Ya veis que, según el GPS, vamos por la zona verde. O sea que lento gira el camión, macho. ¡Uy, uy, uy! Madre mía, que me doy. Milagro. Todavía vamos últimos, después de haber pillado el atajo. Pero bueno. Llegamos al checkpoint. Vamos a ver este tercer tramo qué tal se da. El atajo es prácticamente igual al anterior. En el mismo sitio y girando en la misma dirección. O sea, la primera curva nos dicen que a izquierdas y giramos a derechas. Y el comportamiento, más o menos, del camino es el mismo. Ahora enlazamos por este lado y ya estamos dentro. ¡Uy! Querido derrapar porque es que esto... Es que no gira, macho. Venga, que aún vamos últimos. Pues no nos hemos hostiado tanto con el camión para ir últimos, ¿eh? Debe ser que esto es muy lento. A ver ahora. Se supone que el camión es de camino de hielo, de nieve y de tierra. O grava. A ver en esta parte. ¡Uuah! Que salto es la tío. Ahí sí que me he hostiado. A ver, el desvío lo tenemos por aquí arriba. Con mucho cuidado. Metemos el desvío. Campo a través. Claro, supone que esta es la zona buena para el camión. Pero es que se va mogollón. Pega botes. Nieve. Esta también es la parte buena, pero es muy cortita. De nieve apenas hay cuatro curvas. Hay cuatro curvitas de nieve y poco más. Vale, llegamos al checkpoint. Seguimos últimos. ¡Olé! Sí, señor. Pues igual me he pegado una vacilada muy gorda cogiendo el camión. Vamos a ver aquí. Todo más alto. Hostia, es que no gira, macho. Aquí está el desvío. Lo metemos por entre la maleza. Mira, vamos a... ¡Hombre! Vamos a adelantar a dos aquí. Eh, tú. Que pongas en mi camino. Mierda. Placa. Venga, que nos queda uno por adelantar. Vale. Hombre, récord de pista. La tierra sí que va un poquito mejor. A ver este tramo. Un par de saltitos. Aquí hay que pasarse de largo. El camino, meterse por el césped. Vamos a hacer polvo aquí las balas de paja. Y enlazamos por aquí, por la parte de atrás de la curva. Muy bien. No he trompeado, pero ni aún así, ¿eh? Esto es ingobernable en las curvas. Lento, más no poder. Venga, a ver si pillando el último atajo somos capaces de ganar la carrera. Vamos, vamos. Camioncito, empuja. Este atajo es el más fácil de pillar de todos. Porque se pilla... Me he liado. Ahí era el checkpoint y va solo el coche. Se pilla en línea recta, desde este lado de la calzada, al lado izquierdo. Nos metemos por el atajo. Al saco por aquí. A ver, no gira, macho. No gira. Seguimos segundos. Pues me temo... Que así va a acabar la cosa, ¿eh? ¡Ostras! Que lo tenemos ahí. ¡Venga! ¡Venga! La moción por todo lo alto. ¡Venga! ¡Oye, oye! ¡Qué atajo! ¿Qué atajo hemos pillado ahí? ¡Venga! ¡Hostias! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! Por aquí detrás. ¡Venga! Debemos tenerlo ahí pillándonos los talones. ¡Vale, vale, vale! Que llegamos con camión. ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Vale! 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 Y ganando la carrera. Vamos a ver los créditos. Y para que veáis que de verdad es un juego tan fácil como he comentado en la entradilla. Pues ahora vamos a coger un vehículo radicalmente opuesto. Pues ahora vamos a coger un vehículo radicalmente opuesto. He jugado varias veces con el coche. He visto que da más ya fácil. He probado con el camión. Y ahora vamos a probar, por ejemplo, con la moto. ¡Qué sé yo! A ver cómo se da. Bueno, a ver si pasan los créditos rápido. Dependiendo del vehículo con el que terminamos el juego, pues salen los créditos finales. Hay un trocito del vehículo a la derecha. Los créditos van bastante rápido. No vamos a tardar mucho. Y curioso el tema de grabar nombre. La primera vez que he ido a grabar nombre va al revés. Y no me ha dado tiempo de grabarlo. Así que esa partida la he descartado por eso. Ha sido la primera vez que me he puesto a grabar. Me ha pillado ahí fuera de juego. Y he grabado mal el nombre. Metí un gazapo. Venga, creo que ya vamos. Venga, dejad de salir ya letras. Y vamos a pegarnos ahora una de moto. Total, el gameplay ha sido, ya habéis visto, 3 minutos 51. Imagino que los controles no tendrán absolutamente nada que ver. Y después de haber terminado la carrera con el camión, pues hacerlo ahora con la moto, pues lo mismo me lía. Pues será más rápida y los giros más bruscos, imagino. Vamos a grabar el nombre rapidito. Que va al revés, vaya lío los cojones. Venga, vamos para allá. Hay móvel. Venga. Vamos a coger ahora la moto. Aquí. Venga, ¿qué color pillamos? Roja, azul, amarilla. No, que se confunde con rojita. Venga, rojita. Vamos para allá. A ver cómo pirula la moto. Hombre, pues la salida, mucho reprise. Y ahora esto es un pepino, tío. Hostia, 250. Claro, cuando lleguemos a la nieve y a la tierra, me imagino que será todo lo contrario. A ver, hostia, cómo gira esto, tío. Hostia, cómo gira. Todo lo contrario al camión. Venga, vamos ahí con la moto a saco. Venga, venga, venga. Dios, que me paso de largo, tío. Récord, 22 segundos. Claro, aquí en el asfalto es cuando hay que hacerlo bien con la moto. Hay que coger ventaja en el asfalto. Cuando lleguemos a otras zonas va a ser muy complicado, imagino. Bueno, primer atajo, como os decía, aquí, al contrario, de donde se nos indica. Va como un tiro, ¿eh? Por aquí, la moto. Va como un tiro y esto es hierba. Uy, me he dado ahí. Lástima. Uf, es que no me he hecho a los giros, claro, tío. Sin haber jugado y después de coger el camión... Hemos vuelto a tirar el récord. Falta nos va a hacer cuando lleguemos a la parte de tierra y nieve. O eso imagino. ¡Ay, va! Me he colado. No he pillado el atajo, tío. Vaya cagada, vaya cagada. Vaya cagada que no he cogido el atajo. Pues sin coger atajos no tengo tan claro que me lo vaya a terminar el gameplay, ¿eh? Vamos a ver. Esto va a ser ya un plan a lo campeón. Sin atajo ni nada. Venga, ¿va qué? Me van a pillar. Aquí me van a pillar. La moto se supone que es muy rápida en el asfalto y muy mala en otros terrenos. A ver, a ver cómo va aquí. Madre mía, 130 por hora, tío. No va, no va. No va. Buah, ya me han pillado. Te digo. Bueno, lo atajo. Madre mía. Tío, venga. Anda. No andas. Madre mía. Qué mal va, tío. Claro, es que no me he hecho todavía los controles. Estoy aún pensando en que llevo el camión. Y por la nieve ya ni os cuento. Pero aquí era por donde mejor iba el camión. Y la moto... Es un cachondeo total. Venga, venga. Vamos a ver. A ver si hacemos bien los dos últimos tramos. El último es de asfalto. Buah, 71 segundos, tío. No llegamos. Ni de coña. Si este todavía es un tramo malo. Si no va la moto aquí. Ni cara al aire. A ver. No va, no va. Si no, no va. Vale, nos volamos por entre los árboles. Y no podía ser esto una moto del Dakar o algo así. Y correr más por aquí. Vamos últimos. Y no tengo ninguna esperanza de que esto mejore. Venga, vamos. Pues a saco aquí. A ver cómo sale. Esto es asfalto ya. 22 segundos más 40, 62. En teoría, este terreno es el bueno de la moto, ¿no? Ah, no, todavía no. Todavía no. ¡Go! Madre mía, hay un espectador ahí, un tío echando fotos. Esto todavía no es el asfalto. Lo que pasa es que por aquí ya anda mucho más. Buah, la de hostias que me estoy dando. Como llegue y sea capaz aún de... ¡Ey, ey! Esta zona no ha salido mal del todo. Como llegue y sea capaz de ganar, vamos. Va a quedar más que demostrado que este juego es fácil. No, lo siguiente. Venga, vamos a ver si sale bien este trozo, que es asfalto. A ver, nos ponemos por aquí. Línea recta. Vale. Vale. Buah, qué va, tío. Vamos últimos aún. Hombre, los podemos pillar algunos, pero ganar no creo. Bueno, ahí adelantamos a uno. ¡Hostia! Que aún ganamos. Con la de hostias que me he dado. Hostia, que vamos primero. ¡Oh! Hostia, increíble. Mira que me da hostias, ¿eh? Pues tomando los atajos. Ahí veis. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Con un segundo! Con un segundo. Otro minutos o dos segundos. Nos hemos dado hostias como panes. La verdad es que el coche se maneja muchísimo mejor que el camión y la moto. Mucho más equilibrado. Pero claro, había que darle un poco de vidilla y ya estaba ahí. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien porque hemos ganado la carrera en el último suspiro y además hemos entrado con un segundo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. No grabo el nombre ni nada. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en una próxima partida del canal. Hasta luego. Chao. Chao.